Vamos a ver dónde surgen las leyendas, dónde nacen los talentos, dónde empiezan a encontrarse esos diamantes en bruto todavía. La República Argentina y acá Buenos Aires. El conurbano sigue siendo fértil en Potreros, que es allí donde aparecen los cracks del futuro, donde empieza a originarse allí nuestra locura por el fútbol y la pasión. Martín Sicioli estuvo recorriendo Potreros. Las historias de vida que encontramos en La Matanza. Aquí se retira un grande, el rey del Potrero. Es un mito viviente, el surgo Almada. La historia que no vas a ver en Catar, solo está acá, en Catán. El surgo Almada, el mejor fallador de penales de todos los tiempos de La Matanza. No hubo como él, ni va a haber. Terminaban los campeonatos el domingo de la tarde, teníamos los bolsillos llenos y con eso nos manejábamos. Un ídolo del barrio. Ya los Potreros no existen más. El surgo Almada, el mejor fallador de penales de todos los tiempos de La Matanza. ¿Qué latirás el surdo? El edad tiene 60, 60 y pico. No hubo como él, ni va a haber. ¿Matea mejor que Messi? 45.000 veces mejor que Messi. No, no me romperás vos. 45.000 veces. ¿Y cómo la llevó todos estos años? Sí, la llevó, la porcelana. ¿Y vio de los penales? Sí, vio. Estos años vio de los penales. Él es conocido, pero nunca dio una nota así, no dio nunca. ¿Por qué no lo da nota? Él se fue a jugar a Santiago varias veces, campeonatos esperando. ¿Para qué hay plata? En PUC? Siempre. Por eso no me daba nota, ¿me entendés? ¿Qué tal, no me alegro? ¿Te parece un árbitro? ¿Y por qué se viste de árbitro? Sí, porque mandáis. ¿Mandáis? ¿Querés que te lo llame? Te lo llame. Perdido. No sé. ¿Penal? ¡Eh, coja! ¡Zurdo! Vení, surdo, vení. Vení, surdito, vení, vení. Aquí van a acomodar los muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Este es el último penal de tu vida? El último. ¿El último? El último. El último penal de su vida lo va a patear, el mejor pateador de la historia de la Argentina. El último penal del surdo, Almada. ¿Cuántos penales le convertiste? Lo tenía anotado en un cuaderno y cuando yo me separé, mi señora me quemó todo lo de los penales, todo. Tengo todo anotado, los campeonatos que jugué, los que gané, todo. Yo jugué 1.482 campeonatos y gané 1.241. ¡Eso no era la máquina grande! ¡Uy, puto! No lo contaron, no lo vi. Yo lo vi. 29 años que vengo mirando esto. Es una cosa que heredé de mi papá. Y después, bueno, conocí a mi marido, lo mismo. Y es pasión. El fútbol es pasión. El potrero es familia. Los busca, lo adoran. Se llenaba los bolsillos los fines de semana cuando era el tema de los penales. Y no te voy a mentir que yo también he apostado y también he ganado. Por lógica siempre se basa en que organice el que está sin trabajo. Aunque no lo crean, con eso se tironeaba la semana. ¿Qué tiene el potrero que no tiene el fútbol profesional? Y las ganas de jugar que tienen los pibes. No hay como el potrero. A mí me dijeron que, ¿viste Camato de Pinto, Santiago? Sí. No existe la matanza. Ya está lo de Santiago y Rosario. Ya aprendieron mucho. Mentira. No hay como la matanza. ¿Por qué? Porque están más avanzados en los penales. Enfrentarse a él ya era perder 1 a 0. Antes se pateaba un arquero, un pateador de penales. Se empezó a poner varios pateadores de penales porque era imposible atajarle a él. Le hice 837 goles en 39 años de fútbol. Y yo lo viví. Una cosa es constante, otra cosa es ver. Se hacía, había 10 campeonatos en la noche, 9 eran 10. Terminaban los campeonatos, el domingo en la tarde teníamos los bolsillos llenos. Y con eso lo manejábamos porque es el medio de vida de mucha gente. Ya los potreros no existen más. Muchos no entienden pero... ¿Cómo volve la parte de uno? Yo andé a pelotitos rodando, ahí estoy. Como ahora, ¿eh? Acá colgado, agambrado. Siempre, siempre, siempre estamos en el potrer. El muchacho era cachorrito, le iba a ver a la 95 de la cancha. Los campeonatos, los fines de semana, era una cosa de locos, una arma azul. En el fútbol profesional, lo máximo de Maradona. Y en el fútbol que nosotros corremos, sería el Maradona de las canchas, para nosotros, ¿no? Que apostábamos a Maradona de él, y sábado y domingo a jugar campeonato y a tratar de ganarlo, para poder pagar todo el fiel de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el domingo a la noche o el lunes a la mañana. La metíamos, el hambre, vivíamos el fin de semana, con una plata honesta y que le dábamos un valor porque la ganábamos transpirándola. Yo jugaba de seis. Seis, tienen que venir y jugar a vos. ¡Vamos, monstruo! Tienen que venir a jugar a vos, casurdo, acá. No me olvido más. En el cruce de Loma, me pusieron un revólver. Si atacaba un penalti, agujarió la gamba. Y Manteca, le sacó el revólver. Bueno, lo venía como un hermano para mí. ¿Qué hiciste? Dije, bueno, veníte a ganar más mil el tiro, ¿verdad? Finales partidos. Local malo, pero más mil. ¿Y atacaste? Sí, sí, dos penales, sí. La serie de tres, él era uno y me faltaban 500 ladrillos también para hacer mi casa. Y era ya casi la fiesta y quería hacer, tener mi comedor. Y él era uno y, bueno, me quedo sin pieza. No puedo hacer el comedor. Y me fui, me puse, me arrodillé así, me quedé quieto ahí y me grita allá de lejos, Manteca, entonces te lo atajo para vos. Y lo atajó. Y después ganaba. Mucha emoción acá, ¿eh? Es mucha la gente que me conoce. Yo nunca quise ser el mejor. A mí lo que me gustó, esto. La amistad. Una leyenda del potrero, el zurdo Almada. Te retiré. El último penal de su vida. Qué bueno, qué lindo. Y todo lo que se vive, en realidad, todo lo que nace, todo lo que surge a partir de los potreros de acá, del Conurbano. Y el informe de...